Porque seguimos aquí Y emparezca Riquichichisita Anoche soñé con San Pedro Lo vi y me atrapó con su ocasión Fue con ojos de fuego Parece que fue de aquí la última vez La brisa de isla tropical Todo es libre y natural Aquí son de clara estar En la isla bonita La mala sonará El sol brilla donde está En mi interior puedes luchar Pasiones para llorar Me enamoré de San Pedro La brisa besó mi rostro con amor Feliz hijo de amor Lo que para que el tiempo durase más La brisa de isla tropical Todo es libre y natural Aquí es donde quiero estar La isla bonita La mala sonará El sol brilla no está Y en mi interior puedes escuchar Canciones para llorar Quiero ir aquí donde más quema el sol Cuando llegue la siesta Haremos el amor Y sonreiremos sin preocupación Cuando se ama con el corazón Dos, 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 dos Ven conmigo mi amor Y van a estar andando Noche, soñé con San Pedro Parece que fue ayer La última vez En esa isla tropical Todo es libre y natural Aquí es donde quiero estar La isla bonita La mala sonará El sol brilla no está Y en mi interior puedes escuchar Canciones para llorar Quiero ir aquí donde más quema el sol Cuando llegue la siesta Haremos el amor Y sonreiremos sin preocupación Cuando se ama con el corazón Dos, dos, dos ¡Dale, Perciabuelo! ¡Estudio! ¿Qué te quiere? ¡Y quizás!